Mi nombre es Santiago Vargas Pulgar y aspiro al programa de becas institucionales para ingenieros industriales. Ingeniería. Un ingeniero es aquel que desarrolla y optimiza técnicas las cuales satisfacen las necesidades presentes en una empresa. Él juega un papel importante en la sociedad, aportando competitividad y buscando formas en las cuales la entidad o producto mismo se encuentran en su máximo esplendor. Deseo estudiar en la Universidad del Norte porque ésta está caracterizada por su excelencia. Además, cuyos grados se destacan por su efectividad dada la formación recibida. A lo largo de mis estudios me he destacado por mis habilidades académicas en distintos ámbitos educativos, específicamente en el área de las finanzas. Me caracterizo por ser líder, cortés, perseverante, creativo, innovador, disciplinado y autónomo. Cualidades que me pueden llevar a ser un profesional de éxito y a destacar mi plano laboral. Dentro de la universidad hay distintas actividades extracurriculares. Una de ellas es el taekwondo, un hobby que deseo mantener y el cual ha reforzado mi disciplina, autocontrol y perseverancia. Otro de mis pasatiempos son escuchar música, mantener mi forma de la sociedad y sobre todo leer. Leer para mí es fundamental puesto que desarrolla mis habilidades cognitivas y es una herramienta primordial dentro del desarrollo académico. En mi colegio, el ITU Campestre Bilingüe, nos caracterizamos no solo por nuestra excelencia académica, sino también por nuestro marcado interés por ayudar a los más necesitados. Realizamos constantes actividades en las cuales he sido partícipe. Realmente deseo obtener la decaparación en la Universidad del Norte, el cual será el primer paso para en un futuro convertirme en una profesional integral y sacar el alto del nombre de esta maravillosa institución, como estoy sacando el alto del nombre de mi colegio. Y no olvides ser a mi familia, sin los cuales no habré obtenido mis distintos logros.